Bueno, el Gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado clara el Gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores.